Con Jauría, dos en uno, ¿por qué? Porque se viene una gran gira, gira que comienza el 27 de septiembre en Santa Fe Capital. Hacemos una pausa y ya volvemos con los chicos. Mega 983, la radio del rock. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo poder estar en Santa Fe! O en Pinamar, o en Córdoba, o en Mendoza, en Valle Blanca, se van para tantos lados. Gira conjunta de Jauría y Cadena Perpetua los tenemos aquí, a los muchachos. Ya están palpitando. ¿Qué van a hacer de acá hasta el 27? ¿Tienen alguna presentación? ¿Tienen más giras? ¿Más giras? No, seguro. ¿Más movimiento? ¿Cómo se dice? No, no, no. Ahora... Sí, sí, sí. En 10 días. No, no, no hay nada. Con las bandas... No, vamos a... Tiene la gira. Ah, aprovechar familia y mimos y esas cosas. Obvio. Recargar las pilas. ¿Tienen chicos? No. No. Porque eso es como lo más tremendo de las giras. En las últimas notas que tuvimos por acá, muchos se lamentaban que las giras son divinas y es fantástico ser una estrella del rock and roll, salvando. Es un chiste lo de estrella del rock and roll, pero qué terrible que es dejar a los afectos, ¿no? Nosotros no tenemos, pero existen. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ciro tiene, Ray tiene. Edurri tiene. En nuestro caso. Bueno, y otros deben tener y no se enteraron. Claro. A los amigos, pero siempre es bueno pensar, más allá de esto, que lo que duela dejar a los afectos, que es uno de los momentos más lindos que tiene la carrera que han elegido ustedes. Esto de moverse, llevar la música a otras partes, de poder encontrarse con lo distinto que es el público de cada uno de los puntos de este país, ¿no? Que es fantástico. Se nutren de lo que van cosechando en los lugares que se pueden descubrir, digo, ustedes escuchan cómo son las voces de las geografías distintas. Yo cuando puedo y no estoy muy cansado, me gusta ir por ahí y caminar con chicos del lugar y hablar y ir a la casa de alguno. Cuando no estoy muy cansado, busco hacerlo. Es lindo eso. Sí. En el caso de ustedes, quiero que me cuentes puntualmente la experiencia de la filmación de Indios Quilme. ¿Cómo fue eso? Hace bastante tiempo. Fue muy fuerte. Sí, fue el año pasado. ¿Qué? ¿A Jujuy? No, Tucumán. ¿A Tucumán? A Maicha del Valle. Claro. Y bueno, al principio, cuando quisimos hablar con este grupo de personas que cuidan de alguna manera el lugar, son descendientes de los Quilme. Imaginate que los tipos al blanco es como que le tienen, como, no le creen, ¿entendés? Porque han pasado muchísimas cosas. Así que desde un principio, bueno, empezamos a hablar con ellos y cuando se dieron cuenta que nosotros queríamos expresar lo que a ellos les pasa, como que se fueron acercando de a poquito y bueno, al final nos entregaron su amistad y su cariño y su afecto y bueno, nosotros a ellos también. Y bueno, la verdad que el video fue muy emotivo hacerlo en ese lugar porque han pasado muchas cosas. Imaginate que ese era de alguna manera el fuerte de los Quilme. Capaz que visualmente no lo puedo describir con palabras, pero de alguna manera es como un fuerte que ellos tenían como su lugar para defenderse. Y en el caso de ellos, cuando los agarraron, cuando los mataron y cuando los desterraron fue cuando les quemaron parte de sus cosechas. Entonces ellos tenían que bajar sí o sí. Entonces cuando bajaron sí o sí, los mataron. Y muchos sobrevivientes, fue la gran historia esa que los tuvieron que hacer caminar desde Tucumán hasta Quilmes. Hasta Quilmes, hoy en día Quilmes, claro. Es tremendo. ¿Dónde está el fuerte es donde están las ruinas de Quilmes? Sí, exacto. El mismo lugar, sí. Estuve ahí, es tremendo. Tremendo. Es muy impactante, digo, porque toda la historia y saber y tener en la cabeza cómo fue salir desde ahí, que vos llegás en auto y llegás cansado. Sí, sí. Totalmente. Imaginate toda esa peregrinación, ese éxodo tremendo. Sí, sí. Por eso, bueno, de alguna manera el video refleja eso, ¿no? Lo que nosotros estuvimos haciendo allá. Fue muy bueno eso. Sí. Súper interesante porque aparte la carta de presentación con los perros ahí estaba también bien marcada, visualmente fantástica. Impresionante. Primero los mejores actores. Primero actuaron ellos y después al otro día actuamos nosotros. ¿De dónde habían salido los perros? Vienen de una gente que tenía, que tiene adiestrados, perros adiestrados. ¿En algún momento dijeron acá cagamos, los perros no muerden? No, no, una masa. Aparte en un momento nosotros nos involucramos con los perros de alguna manera. Yo agarraba al que personificaba yo, por ejemplo, y así los chicos les pasaba lo mismo y bueno, y capaz que los agarrábamos y cuando decían acción, viste, los soltábamos y los tipos eran res salvajes y salían corriendo, salían disparando. Libres, libres. Y libres. Sí. Hermosos, hermosos. La verdad que la pasamos muy bien con los perritos. Qué lindo. Bueno, Mauro, me encanta que hayan pasado por acá. Bala, un placer. Igualmente. Me encanta que vengas, él es reacio, yo soy, si supieras lo feliz que soy yo, porque decidas venir y ya repetí dos veces en un año, chapó para mí, me doy muchos besos a mí misma. Una gran alegría que vengas. Igualmente. Un placer tenerte acá. Lo mismo Mauro que ligó así un ataque de, como se llama, de fan en la puerta. Esa, Messi, es a Messi, sí, acá está. Y era nota para mí, qué papelón era. Si no, no lo hubiera hecho, me hubiera portado un poco mejor. Bueno, bueno, gracias, gracias por el espacio. Un placer. Cadena Perpetua está con Jauría haciendo una gran gira, como la hemos mencionado, desde Santa Fe hasta Mendoza no paran, del 27 de septiembre al 8 de octubre sin parar. Después se vienen otras presentaciones más, ¿tienen algún festival, alguna cosa agendada? No, no, tenemos el 20 en el Teatro Vorterix. Ah, mira vos. ¿Y ustedes? Nosotros tenemos un show todavía sorpresa, todavía no vamos a decir el lugar. No, si sorpresa no lo digamos, Mauro, te pido, por favor. No, no, pero para que la gente tenga en cuenta de que cuando volvemos de la gira estamos pensando en tocar en Capital y hacer un lindo show. Buenísimo. Y piensen también esto de hacer algo conjunto, esta juntadita está buena para los que nos quedamos acá y por ahí no podemos, pero por ahí, ¿quién te dice? A ver cómo me viene Tandil el 5 de octubre y no sé, no sé. Gracias Hernán, gracias Mauro por estar acá. Cadena Perpetua y vamos a terminar con Cadena. Dale, sí, y Jauría presentes en esta misma tarde. Un placer para mis oídos. Dale el uno, dale el uno, ¿sí? Que no ladren. Cadena Perpetua.